Los trabajadores del campo esperan autorización del régimen, pero hasta ahora la única respuesta que han recibido es el silencio. Se están parando todas las zafras y las cosechas de lo que es caña de azúcar y se están perdiendo en el país por falta de gasoil. O sea que ni lo producimos ni permitimos que lo importen. Ustedes me dirán entonces cómo un país busca desarrollarse de esta manera. Entonces será que tenemos que importar también toda la azúcar. El modelo de confinamiento radical cada siete días que implementó el régimen afecta el funcionamiento de las industrias. La medida puede traer mayores resultados negativos para la economía. Hay empresas que están viendo un horizonte solamente de unos siete o ocho meses. Según la más reciente encuesta de coyuntura industrial, casi una tercera parte de las empresas venezolanas reportaron reducción de personal durante el último cuatrimestre del año 2020. Esto para evitar el cierre de puertas. Para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.